Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la vida de Elizabeth Tilney. Ella era una heredera inglesa y dama de compañía de dos reinas. Se convirtió en la primera esposa de Thomas Howard, conde de Sarrey. Fue la madre de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. A través de su hija Elizabeth fue la abuela materna de Anna Bolena y a través de otro hijo, Edmund, la abuela paterna de Catalina Howard, ambas reinas consortes del rey Enrique VIII. La bisnieta de Elizabeth Tilney fue la reina Isabel I de Inglaterra. Esta biografía está realizada por las peticiones de Jesús Ignacio Sánchez y de Alejandra Cito, quienes querían saber más sobre las esposas del segundo duque de Norfolk. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a Alfredo Rodríguez, quien nos ve desde Málaga, España, a Orlando Camelo, a Claudia, a Crisbel Parra y a Begoña Suvero, quien también nos ve desde la Madre Patria. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Elizabeth Tilney nació en Asgüeltorp Hall en algún momento antes de 1445, hija única de Sir Frederick Tilney, de Asgüeltorp, Norfolk y Boston, Lincoln Sire, y de la esposa de este, Elizabeth Cheney. Sir Frederick Tilney murió antes de 1447 y antes de 1449 la madre de Elizabeth tomó como segundo marido a Sir John C. de Braxbourne, de Erfordsair, presidente de la Cámara de los Comunes, con quien tuvo siete hijos. A través de su media hermana materna, Ansei, Elizabeth Tilney también era la tía abuela de la reina Jane Seymour. Curiosamente, tres de las esposas de Enrique VIII, y, si los chismes de la época fueron ciertos, dos de sus amantes también, tuvieron la misma bisabuela en la persona de la madre de Elizabeth Tilney. Elizabeth era coheredera de las mansiones de Fisherwick y Schelfield, en Wallsoul, está Fort Sire, por derecho de descendencia de Roger Hillary, presidente del Tribunal Supremo de Causas Comunes, que había muerto en 1356. Alrededor de 1466, Elizabeth se casó con su primer marido, Sir Humphrey Borchier, hijo y heredero de John Borchier, primer varón Berners. Este fue un muy buen partido para Elizabeth, ya que Sir Humphrey era el bisnieto de Thomas de Woodstock, duque de Gloucester, el hijo menor de Eduardo III. El matrimonio tuvo un hijo, John Borchier, segundo varón Berners, y dos hijas más. Después de casarse, Elizabeth fue a la corte, donde sirvió como dama de honor de la reina consorte Elizabeth Woodville, siendo parte del séquito, en la coronación de esta última en mayo de 1465, en la abadía de Westminster. Elizabeth Tilney acompañó a la reina y a sus hijos al santuario de la abadía de Westminster, cuando el rey Eduardo IV fue derrocado del trono, y estuvo presente en el nacimiento del futuro rey Eduardo V. Tilney permaneció con la reina hasta que Eduardo IV fue restaurado en el poder. El marido de Elizabeth, Sir Humphrey, murió en la batalla de Barnet el 14 de abril de 1471, luchando del lado de York. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en la capilla de San Edmundo. En agradecimiento por la lealtad de la familia, el rey Eduardo IV se aseguró de que Elizabeth y sus hijos pequeños estuvieran bien cuidados al organizar su matrimonio con Thomas Howard, conde de Sarrey, un año después. El 30 de abril de 1472, Elizabeth se casó con Thomas. Y tres años después, ella heredó la propiedad de su padre, Aswaltorp Manor. En 1483, sin embargo, los Howard dieron un gran paso adelante. Sir John y Thomas eran firmes partidarios de Ricardo III, quien había declarado ilegítimos a los hijos de su hermano, Eduardo IV, y había tomado el trono. Uno de los hijos de Eduardo, Richard, poseía las tierras del ducado de Norfolk por derecho de su difunta esposa, Anne de Mowbray. Sir John era el heredero general de los Mowbray, y cuando el príncipe Richard desapareció en junio de 1483, el ducado de Norfolk fue conferido a Sir John. El esposo de Elizabeth ahora era conde de Sarrey, y ella era condesa. Fue con este rango que la pareja asistió a la coronación de Ricardo III como rey. Elizabeth fue una de las asistentes de la reina consorte, Anneville, mientras que su marido portaba la espada del estado. Sin embargo, el reinado de Ricardo estaba condenado al fracaso y, el 22 de agosto de 1485, fue derrotado en la batalla de Basworth por el pretendiente de Lancaster, Enrique Tudor, ahora Enrique VII. El padre de Thomas, el primer duque de Norfolk, murió en la batalla mientras luchaba por el rey Ricardo, ya que al igual que su hijo, John Howard, también era uno de los amigos más queridos de ese rey. Thomas Howard fue herido en la batalla de Basworthville y encarcelado en la torre durante varios años, y perdió su herencia del ducado de Norfolk. Elizabeth tuvo suerte de que el proceso contra Thomas estipulara que ella no perdería su propia herencia. Pero tuvo que estar en guardia contra los intentos del gobierno de apoderarse de la misma. Elizabeth se quejó de que Lord Fitzwalter, partidario del nuevo rey, había despedido a todos sus sirvientes. Sin embargo, debido a las estipulaciones del acaparador de su marido, Fitzwalter no pudo apropiarse de su mansión de Icewell. Elizabeth y sus hijos estaban ahora a merced de John de Beer, decimotercer conde de Oxford, quien, afortunadamente, los trató con amabilidad. Ella le escribió a John Paston el 3 de octubre de 1485 que Oxford era un señor muy bueno y amable para con mi señor y conmigo. Sin embargo, había poco para vivir y su esposo todavía estaba en prisión. Elizabeth viajó a Londres y, para diciembre de 1485, estaba viviendo cerca de la torre. La novia de Enrique VII, la princesa Isabel de York, fue coronada el 25 de noviembre de 1487 y como reina nombró a la ex condesa de Sarrey como una de sus damas de la alcoba, aunque Thomas Howard seguía encerrado en la torre. Elizabeth Tilney trabajó para ablandar el corazón del rey hacia su marido y, después de que Howard rechazara una oportunidad de escapar durante la rebelión del conde de Lincoln, Enrique VII pareció dispuesto a darle al conde la oportunidad de demostrar su lealtad al nuevo régimen. A principios de 1489, Enrique VII había liberado a Sarrey, restaurado su título y algunas de sus tierras y estaba preparado para darle la oportunidad de demostrar su valía, lo que este conde hizo rápidamente, anotando una serie de victorias en la guerra intermitente en las fronteras escocesas. Mientras todo esto sucedía, Elizabeth permaneció en el sur, como miembro de la Casa de la Reina. La condesa se sintió aún más honrada al ser invitada a actuar como madrina conjunta de la princesa Margaret Tudor en su bautismo a finales de 1489. Con su segundo matrimonio, Elizabeth Tilney tuvo 11 hijos, incluidos Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, Elizabeth Howard, madre de Ana Bolena y Lord Edmund Howard, padre de Catalina Howard. Con los Howard firmemente a favor en la corte, la condesa se movió para asegurar los matrimonios de su descendencia. Su hija mayor, Margaret Borchier, se casó con Sir Thomas Bryan y se convertiría en la señora institutriz de las dos hijas del rey Enrique VIII, las princesas María e Isabel. El hijo de Margaret, Sir Francis Bryan, se convertiría en uno de los amigos más cercanos de ese rey y fue después conocido por su estilo de vida libertino. Fue llamado el vicario del infierno por Thomas Cromwell y jugó un papel decisivo en la destrucción de su prima, Ana Bolena. La segunda hija de Tilney, Anne Borchier, se casó con Thomas Fainz, octavo varón dacre. Su hija, Mary Fainz, se casó con uno de los amigos más cercanos de Enrique VIII, Sir Henry Norris. Sin embargo, después de la muerte de Mary, el viudo Norris cometió el error de acercarse a Ana Bolena. Así, él fue uno de los primeros hombres acusados de adulterio con la reina cuando Cromwell se dispuso a destruirla. John Borchier, el hijo mayor de Elizabeth, se casó con la media hermana de su padrastro, Catherine Howard, quien era una de las hijas de John Howard, primer duque de Norfolk. Lamentablemente, de sus hijos, todos menos uno, morirían antes que él. La condesa de Sarrey buscó la mejor novia para su hijo Thomas. El 4 de febrero de 1495, el futuro tercer duque de Norfolk se casó con la princesa Ana de York, la quinta hija del rey Eduardo IV de Inglaterra y cuñada del monarca reinante. Lamentablemente, ninguno de los cinco hijos de la pareja sobreviviría a la infancia, pero a Elizabeth Tilney se le ahorraría ese conocimiento, ya que ella misma murió solo dos años después de la boda de Thomas, el 4 de abril de 1497. Se dice comúnmente que Elizabeth fue enterrada bajo el piso del coro de monjas, en el convento de las menores, en las afueras de Oldgate. En su testamento, ella dejó dinero para ser distribuido a los pobres de dos capillas londinenses. Sin embargo, la historiadora Claire Ridouet presenta pruebas sólidas de por qué este testamento no puede ser el de Elizabeth Tilney. El testamento está escrito nueve años después de la muerte de Elizabeth y se refiere a ella como duquesa de Norfolk. Pero Elizabeth Tilney se referiría a sí misma como condesa de Sarrey, no como duquesa de Norfolk, porque su esposo no era duque de Norfolk cuando ella murió, él adquirió el título muchos años después. A menudo se confunde a Elizabeth Tilney con Elizabeth Talbot, la última duquesa maobray de Norfolk, quien definitivamente fue enterrada en Oldgate. Con esta locación descartada como lugar de entierro de la condesa de Sarrey, se desconoce entonces dónde fue realmente enterrada. Su familia vivía en el momento de su muerte en el castillo de Serif Hatton, cerca de York, pero Elizabeth podría haber sido enterrada en otro lugar. La imagen de Elizabeth está representada en una vidriera en la iglesia de la Santísima Trinidad, Long Melford, Suffolk. Se la muestra frente a Elizabeth Talbot, duquesa de Norfolk, y ambas figuras están coronadas por el escudo de armas de la familia maobray. Después de su muerte, por licencia fechada el 8 de noviembre de 1497, Thomas Howard se casó por segunda vez, esta vez con su prima, Agnes Tilney, con quien tuvo siete hijos más. Elizabeth Tilney ha sido identificada como la condesa de Sarrey, conmemorada en La guirnalda de laurel, de John Skelton, escrita por el poeta laureado mientras era invitado de los Howard en 1495, en el castillo de Serif Hatton. Tres de las hijas de la condesa también se mencionan en el poema, que celebra la ocasión en que ella, sus hijas y damas de honor de su casa colocaron una guirnalda de laurel trabajada en sedas, oro y perlas, sobre la cabeza de Skelton como señal de homenaje al poeta. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Elizabeth Tilney, condesa de Sarrey. Espero que les haya gustado. Por mi parte, estaré al tanto de todos sus comentarios, los que siempre leo con detenimiento y agradecimiento. Háganme saber qué les ha parecido esta biografía. Ya que pronto estaré subiendo un vídeo sobre la vida de la segunda esposa de Thomas Howard, segundo duque de Norfolk, de nombre Agnès Tilney. Hasta entonces, no olviden checar la página de Patreon para que se conviertan en mecenas del canal de los Tudor. El enlace se los comparto en la descripción de este vídeo. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados. Podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta la próxima!